Más de mil pruebas fueron las realizadas durante las jornadas de toma de muestra por parte de la Secretaría Distrital de Salud, que se llevaron a cabo en días anteriores en los colegios Camilo Torres e Industrial. Durante estos tres días, jueves, viernes y sábado, hemos realizado mil pruebas para detección temprana del COVID-19. Hemos detectado positivamente algunos casos y hemos cortado las cadenas de contagio. Esto es importante para que la curva epidemiológica y la velocidad de contagio en el tercer pico no sea perceptible para los barranqueños y no colapsemos el sistema de salud. Estas pruebas, en el marco de la estrategia PRA, se realizaron con el fin de evitar que se aumentaran los casos significativos por COVID-19 en la ciudad después de Semana Santa. Las muestras fueron practicadas a la ciudadanía de manera gratuita.